...de TN. Alejandro Katz, gracias por estar. Al contrario, Dalgón Placer. Hace mucho que no te teníamos por acá. Hace mucho. Bueno, vemos un segundito, pero un flash. Y entramos en conversación. A ver, Diego. ¡Gracias! Bueno, tomamos un par de episodios, los dos más en términos de participación y en términos de un episodio de violencia. Lo de La Plata fue una cosa... Muy violento. A ver, yo hablo antes del vértigo y la desmesura. ¿Qué ves vos en este tiempo? Acotémoslo, no te voy a pedir que arranquemos en el 2015, porque no es así. En este tiempo, en estos meses. Lo primero que diría es mucha confusión. Me parece que es muy difícil mirar con claridad la Argentina hoy. A mí me pasa lo mismo. Era más fácil verla hace un año, era más fácil verla hace tres años y tomar partido por unas cosas o contra otras cosas. Hoy hay mucha confusión. Por un lado, tenemos el episodio de los famosos cuadernos que provocan la satisfacción de quien ve confirmadas las sospechas y siente alivio por darse cuenta que no eran solamente hipótesis delirantes, sino que había algo ahí que era muy grave. Por otro lado, ve un gobierno que no consigue enderezar la economía, cuando lo que se suponía era que lo que sabía era enderezar la economía. Yo tengo la impresión de que hay un equipo que se instaló convencido sinceramente de que ellos eran los que sabían hacer que el capitalismo funcionara en Argentina y una mañana, hace algunos meses, una notita chiquita del Financial Times les hizo darse cuenta que no habían entendido nada de lo que era el capitalismo. Que el capitalismo es otra cosa, que el capitalismo no es un club de amigos que vienen a la fiesta porque es uno el que lo organiza, la lluvia de inversiones, que si uno toma dos o tres decisiones racionales, el sistema funciona con una lógica perfecta y naturalidad. Había una serie de asunciones muy ideológicas que fracasaron y creo que el problema principal del gobierno es que está desconcertado porque no entiende que eso haya fracasado. Estaban tan convencidos de que si ellos se sentaban, normalizaban algunas cosas, normalizaban como dicen ellos porque no hay un normal de esto, normalizaban algunas cosas y hacían gestos de invitación a sus colegas, esto funcionaba. Y no entienden por qué no funciona. No entienden que hay lógicas perversas, sistemas de intereses y que el capitalismo no funciona como ellos creían porque ellos creían que el capitalismo era este club argentino que hoy estalló, pero que podía ser el mismo club virtuoso. Y no es así. Ahora, yo creo que estamos en una situación realmente muy grave. Creo que el gobierno está desconcertado, creo que no hay ninguna oposición que tenga un mínimo de claridad estratégica acerca de cuáles son los problemas fundamentales de este país, creo que hay una sociedad muy desguarnecida que expresa su ira en la plaza de los dos congresos o ante la alcaldía de La Plata y son formas diferentes de la ira y una quizás es violenta físicamente y la otra es violenta emocionalmente pero lo que están expresando es enojos, formas del enojo, formas del enojo por cosas que no funcionan y que nadie sabe cómo hacer que funcionen. Creo, Eduardo, que hay algunas preguntas que vale la pena hacerse. La primera es, ¿qué de lo normal, de lo verdadero de la Argentina muestra el episodio de los cuadernos como un caso extremo? ¿No puede decir los...? ¿Extremo qué sería? ¿Extremo o inédito? Inédito, inédito. Digo, el kirchnerismo introdujo una lógica de corrupción muy particular. No es más de lo mismo, no es más de lo mismo. No es como dijo la expresidenta, el club de la obra pública existía. No, no es más de lo mismo. Tiene una lógica particular. Digo, la idea de poner el aparato de Estado al servicio de la acumulación de efectivo de un grupo dirigente que controla resortes de poder muy importantes es verdaderamente insólito. Que solo una mínima parte se destinaba a financiar la política. Mínima parte. Esto era para... Absolutamente. Ahora, eso que es de una calidad diferente de lo anterior, ocurre porque había algo anterior que permitió que eso ocurriera. ¿Y qué es lo anterior? Yo creo que lo anterior son dos cosas que van a estar después de que esto pase. Van a seguir estando. Que son un Estado que ha sido colonizado por grupos de interés y que ha perdido toda capacidad y, diría más, toda voluntad de servir al interés general. Y un capitalismo que ha sido todo menos capitalista. Es decir, ha sido extractivo, ha sido predador, ha sido mafioso, pero no ha sabido crear prosperidad bajo las reglas que el capitalismo eligió para crear prosperidad. La competencia, la libertad de los actores en el mercado. Porque nosotros vemos hoy el Club de la Obra Pública, pero podemos hablar de los laboratorios farmacéuticos que desde hace 50 años han ejercido poder sobre los gobiernos al punto de derrocar algunos. podemos hablar de los beneficios industriales, de los cuales el caso más extremo es Tierra del Fuego, que durante años consumió medio punto del producto bruto en subsidios y prebendas. Son 3.000 millones de dólares por año y sigue funcionando. Podemos hablar de la maravillosa industria del software que hoy tiene algunas de las más grandes compañías argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York, pero bajo un régimen fiscal por el cual casi no pagan IVA y casi no pagan ganancias. Pero cuando distribuyen dividendos a los accionistas que compraron acciones en Nueva York, entonces tienen dividendos extraordinarios porque no pagan impuestos en Argentina. Quiero decir, ese es nuestro capitalismo y ese es nuestro Estado. Cuando pase la llamarada de los cuadernos, lo que vamos a tener es ese capitalismo, ese Estado y esta sociedad. Ahora, perfecto. Perdón, agrego una cosita. Dale. Y algo más. Y un mundo que no terminamos de entender. El otro día se anunciaba, con pesar, sin duda, la suspensión de trabajadores en una fábrica que produce calzado de la marca Adidas. Porque hay menos demanda, había acumulación de stocks, etc. Adidas, que es una compañía alemana, está inaugurando en estas semanas una planta en Baviera en la que 160 trabajadores van a producir 500.000 pares de calzados anuales. Es decir, seis veces más que la producción media que tenía Adidas en Alemania. Digo, ese es el mundo también, ¿no? Y eso también estamos ignorando, porque si nuestro problema es un astillero que no produce nada, una fábrica que tiene una productividad que solo nos permite competir, si no competimos, es decir, si cerramos el mercado, bueno, son los problemas que hay. Bueno, y son los problemas que vienen, ¿no? Son los problemas que hay los que vienen. Y si mencionamos eso, mencionamos la industria automotriz, o mencionamos Uber. Absolutamente. Por dar ejemplos al voleo. Pero digo, vos la impresión que tenés es, bueno, eso es lo que nos queda pasado este turno. Ahora, este episodio que ha puesto, como vos bien dijiste, una alfombra de corrupción a la vista, que todos suponíamos que existía, pero que estaba un poco escondida en el sótano, ¿vos crees que tiene o puede tener alguna derivación positiva? O que, te doy un ejemplo, y lo ha dicho el profesor Colombo más de una vez en Italia, bueno, Italia hizo un proceso manipulante extraordinario con más de mil cuatrocientos y pico de condenas, y quizá la calidad mejoró un cachito, pero los niveles de corrupción siguen siendo altos. Sí, a ver, yo no creo que ningún proceso político, social o histórico tenga un destino único posible. Es decir, lo que está pasando no va a provocar algo bueno o algo malo. Podemos hacer algo bueno o podemos hacer algo malo con ello. Podemos hacer algo bueno, posiblemente haya alguna posibilidad de hacer algo bueno, porque va a haber mucho menos estímulo para la corrupción desembosada, al menos por un tiempo. Podemos hacer algo malo porque después del manipulite o del lavallato, tuvimos a Berlusconi y al Movimiento Cinco Estrellas, y tuvimos a Bolsonaro. Bueno, todavía no ganó, ¿eh? Pero está ahí, está peleando. Y aún si no es él, el resto de los que están ahí no son mucho mejores. Es decir, estos procesos no necesariamente conducen a algo bueno. Igual el hecho en sí mismo es higiénico. El hecho lo aplaudimos.